Muy buenas gente de YouTube, aquí su amigo Exu Multimedia Y como pueden leer en el título, sí, hice un soundtrack de película ¿Por qué o qué lo hice? Pues... Eh, estaba aburrido la verdad En fin, les quiero mostrar esta maqueta orquestal que básicamente suena en plan Este año, Exu va a subir una canción Así como en los trailers de película que pasan riesgo de explosiones, rayos y cosas Bueno, sin más que decir, a darle esa rola DJ No puedo creer que dije eso 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 Eso ha sido todo Por favor recuerda darle like a este video y comentarlo Y también compartirlo con tus amigos También recuerda seguirme en Twitter También recuerda seguirme en Twitter que es donde estoy más activo y publico cosas muy a menudo Así podrás enterarte de cuando subo video Así podrás enterarte de cuando subo video o que se yo cualquier cosa que haga En fin En fin esto ha sido todo Y nos vemos en otra canción Y nos vemos en otra canción, música, cover o lo que sea Bye Bye